¡Aaah! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tú! ¡De años! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados pa' ti! ¡A ver! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡A ver! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡A ver! ¡Sí, yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga lluviendo! ¡A que el año que es mi cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas!